Añojaseo 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 Subiendo en el puesto número ocho Esta Min Kyung Hoon con It's love because it's in her En el puesto número siete Esta Lee Seung Gi Chia Don't be to drink Añojaseo 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 En el mismo puesto seis Esta nuestra propia 4 May 5 4 Puesto Elücken Suamiento Troenojaseo ешь Bajando en el puesto número 4 Y estrenándose en el puesto número 3 Está cara con Y bajando en el puesto número 2 Está Y como esperábamos En el puesto número 1 Como siempre Está ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!